Me llamo Leonardo Fredes, estoy acreditado desde el año 2000 en el Congreso para la sección política de TELAM en el Senado, ahora pasé a Diputados, había entrado a la agencia en el año 94 en la sección Deportes y después pasé a Política en el 99, trabajé un año en la redacción hasta que en el 2000 pasé al Congreso. El contexto ya era malo porque a principios de diciembre habían decretado el corralito que no se podía extraer más de determinada cantidad de plata de los cajeros, entonces ya había también una situación molesta por ese tema, ya se empezaban a elegir las autoridades de lo que iba a ser el nuevo mandato porque el 10 de diciembre cambian siempre las autoridades de las cámaras de los bloques, entonces en los primeros días de diciembre se empieza a negociar, a ver quién va a ir y bueno, ahí es donde el peronismo le saca la presidencia provisional al radicalismo, que tenía Mario Lozada, el radical de Misiones, y se la queda Ramón Puerta. Ahí ya el clima empieza a ser un poco más espeso porque si faltaba de la arruga, Chacho ya había renunciado, pasaba a ser presidente de la nación Puerta, entonces era un gobierno evidentemente débil. En Telam, bueno, veníamos del ingreso de la alianza que había llegado a la agencia, se habían producido una serie de retiros voluntarios y como una renovación de la redacción, pues se habían ido cerca de 200 personas, en medio nos estábamos acomodando con el 13% menos de sueldo y con esa amenaza permanente de que de la arruga quería cerrarla. El 20 de la arruga sigue resistiendo, hace un discurso a media tarde pidiendo a la unidad nacional y hacer un gobierno de integración con el PJ y con otras fuerzas, se lo propone al Parlamento, el Rollero, que era el presidente del bloque PJ de diputados, dice que no y empieza a trascender por los pasillos de la Cámara que no iba a haber, que el PJ no se iba a sumar a un acuerdo y Carlos Maestro, que era el presidente del bloque del Senado, del radicalismo, nos llama a los periodistas que estábamos en la sala, estamos en el primer piso, nos llama al segundo que es donde tenía su oficina y fuimos tanto como relajados, como diciendo, bueno, ¿qué más de nuevo va a decir? que todo es un caos y que van a seguir aguantando y que quieren la unidad y que de la arruga propone esto, propone el otro y que todo siga. Y subimos y nos dice, bueno, De la arruga va a aceptar la renuncia, va a renunciar. Ah, bueno, y dijo dos cosas y nos fuimos corriendo a la sala a transmitir y ahí salió un flash en la agencia que habitualmente sale en anticipo cuando hay algo urgente, un flash sale uno o dos por año, ponele, ahí salió un flash, venían saliendo anticipos cada dos minutos, que sería un urgente o un último minuto de la televisión, una placa tras otra, el servicio. Y ahí metimos un flash que ponemos, el maestro dice que de la arruga se va, y era así todo, y bueno, y después sí, completamos esa información y a la media hora estaban leyendo la renuncia de la arruga. Agradezco haber tenido la suerte de haber estado ahí en diciembre, viéndolo de lejos, eso de diciembre de 2001.